¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Un gusto para mí compartir contigo por el placer de vivir internacional. Gracias porque el día de hoy es un día muy especial para mí porque estás tú escuchando o viendo el programa. El programa lo puedes escuchar o lo puedes ver. Escuchar en la radio, en plataformas digitales o verlo en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Bueno, te prometo que el programa del día de hoy es de esos programas que son dignos de escucharse atentamente porque pueden cambiar el rumbo de tu vida. Así como te lo estoy diciendo, sabes que hablamos de todo tipo de temas, pero el del día de hoy te puede ayudar a que cambie tu estado de ánimo de modo tristeza a modo actividad, modo paz, modo felicidad. Si tú quieres. A ver, comprobado científicamente que el cuerpo secreta sustancias que nos ayudan a nivelar las emociones. Probablemente alguna de esas sustancias no se está produciendo correctamente y es cuando entras en depresión. No es lo mismo estar con tristeza que estar con depresión. Tristezas son algunos días que ando triste. Depresión ya son semanitas triste. Y ahí requieres un especialista. Y si para colmo dices, no sé la razón, solamente me levanto todo triste con ganas de llorar. A ver, ¿te cortaron? No. ¿Se burlaron de ti? No. ¿Te corrieron? No. Probablemente tu cerebro no está produciendo serotonina o alguna de las sustancias que te nivelan. A ver, te las voy a recordar las sustancias. Yo no sé qué fue esa música tan fea que puso Joel, pero bueno, digamos que él es el que trae el control. ¿Hablabas de la música? Sí, claro. Gracias, papito. Sí, gracias. Me asustaste, por cierto. A ver, la dopamina. Son cuatro alegres comadres. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Te la recuerdo. Dopamina. ¿Cómo se secreta? Con el ejercicio. Caminando. Tú caminas, secretas dopamina. Duermes bien, secretas dopamina. Andas desvelado, baja la dopamina. Segunda, oxitocina. ¿Cómo se secreta? Con los abrazos, con los besos, con caricias. Se secreta oxitocina. Incluso el que tú solo te abraces, te sobres, se secreta. Tercera, serotonina. ¿Cómo se secreta? Agradeciendo diariamente por todo lo bueno. Recuerda lo bueno en tu vida. Recuerdos buenos que traes al presente. Y la cuarta y última. Endorfinas. ¿Cómo se secreta? Cuando te ríes. Cuando cantas. Cuando festejas. Que estás en el aquí y en el ahora. Cuando brincas del verbo que quieras. ¿Se entendió? Yo no sé qué significa ese sonido. Tampoco ese. Tampoco vergüenza. Es Joel Garza, señora. Yo le piqué mi, perdón. Señora, fue Joel Garza el que trae los controles. Yo traigo nada más mi micrófono. Iniciamos por el placer de vivir. También me acompaña el día de hoy. Bueno, Liliana Martínez Holguín, máster en transformación, que viene a decirte cómo salirte del modo tristeza al modo paz, armonía, felicidad. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el placer de vivir. Tu cerebro está en modo tristeza, o en modo felicidad, o en modo aprendizaje. ¿En qué modo está tu cerebro? Si por alguna razón real o imaginaria tu cerebro está en modo tristeza, hoy te tengo una buena noticia porque está Liliana Martínez Holguín, que es máster en transformación aquí en El Placer de Vivir. Y viene a decirte cinco tips para salirte del modo tristeza, que te van a ayudar, sea la razón que sea, ¿verdad Liliana? Así es, César. Cinco actividades que te van a sacar del modo tristeza. Es bien importante antes hacer una aclaración. Tristeza y depresión no son lo mismo, ¿eh? No, claro que no. Tristeza es como algo pasajerillo ahí, desanimados, bajoneados y ya depresiones más profundos. Y requieres terapia, requieres ir con un especialista. Con un especialista y acuérdate que si quieren saber que están deprimidos, se vayan a Mi Cerebro Feliz y a tu radio escucha de regalo. Pero vámonos con las cinco actividades que están... A ver, no lo digas tan rápido, a ver, vayan a Mi Cerebro Feliz, ¿dónde está? En tu página, Liliana Martínez LM, ¿verdad? No, está en la página miseribrofeliz.com Bueno, qué mujer tan enredada, pero ¿por qué me das tantas páginas? Con mi cerebrofeliz.com Y ahí está el test gratuito, ¿verdad? Ahí está el test gratuito para todos tus radio escuchas. A ver, vámonos con los cinco puntos para salirnos del modo tristeza. Le recuerdo también que tristeza son unos días donde andamos así. Ya cuando son más de dos, tres semanas, eso ya es depresión. ¿Estás de acuerdo conmigo, Liliana? Totalmente, y es muy importante. Vamos a empezar el mes de la salud mental y hay que cuidar nuestra salud mental también. Veamos, ¿cuál es el primer punto para salir del modo tristeza? Sea razón real o imaginaria. Así es. Ahí va el primero, te va a encantar que vayan a tus conferencias. Claro, que vuelva la Liliana. No, aparte, aparte. Aparte de ir a tus conferencias que a mí me pones muy feliz. Primero, fíjate, César, es cambiar inmediatamente tu postura. Mueve tu cuerpo. El cuerpo está codificado con el cerebro y tu postura está vinculada con tu estado de ánimo. Entonces, si mueves tu cuerpo, cambias tu postura y te estás un minuto erguido, derechito, con tu columna vertebral y tu cuello derechito, está comprobado científicamente que se va la tristeza en un minuto. Fíjate. Fíjate, fíjate. Hágalo ahorita. No estén viendo. Ah, después lo hago. Ahorita, enderezate. Ahorita que estás escuchando el programa y verás cómo cambia verdaderamente tu estado de ánimo. No es lo mismo estar jorobado, si no es un problema físico el que tienes, estar agachado o estar con la mirada hacia abajo que estar con la mirada erguida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? En un minuto que te mantengas así se cambia tu postura. El chiste es no voltear hacia abajo ni los ojos siquiera, todo hacia arriba. Hacia arriba. Ok, es la postura también de héroe que es muy famosa, ¿no? La postura de poder. Así es. El segundo, César, es la música. La música mueve las frecuencias del cerebro. Pero se hizo un estudio que si escuchas tus canciones favoritas de cuando tenías entre 19 y 25 años, tu cerebro secreta serotonina, que es la hormona de la felicidad, fíjate. La música que te guste, porque cualquier persona diría música clásica, pero si no te gusta, pues no te va a animar. Música instrumental no te gusta, es la música que te gusta. La música y feliz. No se pongan, aunque les guste, las de tristeza y me dejó y oh soledad y cosas así. Oh soledad. Esa música no, ¿verdad Liliana? Esa música no, tiene que ser música feliz y sobre todo la que escuchabas cuando tenías 19, de 19 a 25 años. Eso es científicamente probado. Esa música. Y es que existía, es que existía la música. Liliana, pues la música existía en tu tiempo, reina. Sí, ¿verdad? Sí, vamos con la tercera. Ándale, vamos con la tercera. Esta está padrísimo. La tercera es hacer un acto de bondad para alguien. A este te va a encantar, César, y quiero que lo uses en tus conferencias. Porque se acaba de hacer un estudio científico que cuando nosotros hacemos algo bondadoso por alguien, ayudarle a cargar las bolsas, darle 10 pesos al que lo necesita, nuestro cerebro produce serotonina, pero no nada más nuestro cerebro. También hacemos que al que le regalamos o tuvimos el acto bondadoso, tenga serotonina en su cerebro. Y eso no es lo más sorprendente, es quien lo presencia, si hay alguien observando, también hacemos que él tenga serotonina en su cerebro. Dime si no, está increíble. Eso último me sorprende, Liliana, yo no lo sabía. A ver, el que ve un acto de bondad también secreta serotonina y por lo pronto también tiene beneficios. Imagínate qué maravilla. Qué chulada. Vámonos con el cuarto punto. Socializar. Contacta con tu persona, vitamina, tu persona feliz, esas que no le dan cuerda al drama, que siempre tienen la luz simpática. Exacto. O alegre que contar. Socializar es importantísimo para quitarnos la tristeza. Y a ti te encanta, Liliana, a ti te encanta, te encanta. Ella anda en la punta del grito, como decía doña Estela, mi mamá. En la punta del grito anda, Liliana, siempre. Y la quinta y última. La naturaleza es un neutralizador del mal estado de ánimo. Abrazar un árbol, caminar descalzo en el pasto, en la arena, o simplemente descansar, descalzarte y sentir el suelo en tus pies es una maravilla para cambiar el estado de ánimo. La naturaleza es nuestro mejor aliado en el estado de ánimo. A ver, es último que dijiste y lo dijo tan rápido, Liliana, pero es tan importante. Descálzate en la naturaleza si puedes. Si es pura tierra y puro piedra, pues hoy habemos gente muy sensible de los pies. Pero hay césped, descálzate. No me vaya a pasar como me dijo una señora, pues no, que era que me descalcé como usted me recomendó, pero había una lacrana ahí y le picó. Pues ya nomás falta que pase un perro y la... Pues cómo te explico, ¿verdad, Liliana? No, 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 busquen un pasito seguro, un pedacito de césped y pongan ahí los piecitos. Eso también quita todos los radicales del cuerpo y lo equilibra y lo neutraliza. Lo creo firmemente. Liliana Martínez, ¿dónde te encuentra la gente? Porque has dado tantas páginas en este programa que ya... Yo ya no sé cuál es la real y cuál es la imaginaria. ¿La gente te busca o no te busca, Liliana? Me buscan muchísimo y llevamos más de mil test regalados a tu comunidad, César. Lo cual está padrísimo. A ver, el test que le vas a regalar a mi comunidad el día de hoy es... El de los neurotransmisores, a ver si estás deprimido o no. Y está en micerebrofeliz.com. Ahí encuentran todo lo mismo. Micerebrofeliz.com. Ahí también te pueden contactar a ti, Micerebro Feliz. Absolutamente. Perfecto. Micerebrofeliz.com. Liliana Martínez Holguín, quédate con nosotros. Esto es por el placer de vivir internacional. Gracias, Liliana. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, amigo. Me encanta la Liliana Martínez porque su risa es contagiosa. Ahorita volvemos. No te vayas. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 5281-28610-170. Te recuerdo que el programa lo puedes escuchar en plataformas, en mi canal de YouTube. Lo puedes también ver en el canal de YouTube. Ahora no nada más lo escuchas. Tengo las cámaras frente a mí. Canal DR César Lozano. Una pausa. Volvemos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Janet. Me escucho desde Nueva York. Yo soy chilena. Beso. Chao. Doctor César Lozano. Yo no estoy en Richmond, pero me encuentro en Newport News, Virginia. Me llamo Janine Faldiño. Soy una colombiana viviendo en Estados Unidos. Saliendo adelante. Bendito sea mi Dios. Doctor Lozano. Quería saludarlos aquí de Houston, Texas y decirles que me hacen reír. Me encantan sus consejos y sus guías. Éxitos y gracias. Gracias en Houston, que los hacemos reír mucho. Ahí, doctor. Pues qué bueno. Bienvenidos al show de los payasitos. César Lozano. Hijo, el Garza. Compañía. Con el nuevo muñeco Cesarín. Bueno, Nueva York. Ya. Ya. Janet, te mando un abrazo. Y también a Virginia, le mandamos hasta a la gente, no a Virginia, a la gente, a la gente en Virginia. Que ahí hasta Vicky escuchándonos también. Este, le mando un saludo. Y también a la Maruja, la saludamos con todo nuestro cariño. Marujita hermosa, la reina, anda por ahí la. Oye, todo el mundo quiere conocer a la Maruja. No soy yo. La gente dice que sí soy yo. No le importa. ¿Qué fue? Ay, 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 ay. Tampoco soy yo, tampoco soy yo. La Maruja E, por el placer de vivir. Ay. Ay, gracias, mi guapísimo, mi estrellito. No te oyó, ¿eh? No te oyó. Mi orgánico. Gracias, Maruja, gracias. Limpio, natural. Mi doctor Cesar Lozano. Bañadito. Me saluda la Maruja, coordinadora internacional, desde Chile hasta Alaska, desde Tijuana hasta Cancún. Doctor. Dígame. Hoy tengo en las redes a Ed Nava de Phoenix, Arizona. De Phoenix. Oiga, doctor, que pregunta él que cómo se puede quitar lo triste. O sea, la tristeza, ¿cómo la quita? O sea, yo digo, perdón que me meta, doctor, pero lo que uno debe de hacer primero que nada es no escuchar música triste. ¿Lo que dijo Cesarín? Pianito no, canciones de dolor no, hay que poner bachata, reggaetón, como si fuera taco. Hay que echarle salsa, mover el cuerpo, doctor, para quitar la tristeza y sobre todo ver películas de risa. Cantinflas. Doctor, ¿a usted le gusta cantinflas? Fíjate que no tanto, lo admiro, lo admiro muchísimo. Doctor, que la gente se divierta. Esto es lo bonito. Joel. Mande. Una pregunta para ti. Dímelo. ¿Estás listo, Joel? Siempre listo, Maruja. Ay, Dios. Joel, falta mucho para que dejes el puesto de producción. No, grosera, vas a ver. No es cierto, doctor. Entonces, doctor, le mando un saludo. Soy la Maruja. Síganos en redes sociales, coordinadora. Ay, vaya. Internacional de redes sociales, así dice ella. Ay, Dios. La Marujita querida, le mandamos un saludo. Vamos, con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás muy desesperada. Como esta mujer, ¿qué crees que anda haciendo el marido? ¿Qué anda haciendo? Pues él dice, que ella pregunta que si es malo que siga a muchas mujeres en Facebook, en TikTok, que no las conoce, pero la sigue a todas. Pero bueno, tú puedes seguir, por ejemplo, a la Maruja. Ya puedes seguir a Janet García. Pero pues no compares a la Maruja con lo que sigue este. Bueno, Maruja, Janet García. Mira, escucha. Ay, ¿qué? Pues la Maruja, pues, ¿qué le ves? Mira, a ver, vamos a ver. Vamos a escuchar. Doctor Rosano, mi pregunta es, yo quisiera una opinión. En mi pareja, ya casi vamos para, casi, bueno, íbamos un año y medio de relación. Hemos tenido muchos problemas. Creo que más que nada por las decisiones de él que en veces se toma y, bueno, y eso, en fin. Pero mi pregunta es, ¿me debo de sentir mal porque mi pareja busca mujeres en Facebook que ni conocen o algo, o no son nada, ni son famosas ni nada, y las pide nada más porque tienen una foto, o sea, pues, extravagante, sexy, en su foto de Facebook. Y sigue mujeres en TikTok. Él me dice que eso no tiene nada que ver, pero yo digo que para mí sí, porque yo digo, no sé si mirarlo como una parte de respeto. Y creo que ya se lo he dicho varias veces y en veces como que él no entiende, no agarra la onda. No sé si soy la única que pasa por esto, pero creo que las redes sociales han dañado mucho las relaciones de ahora. Y se ha prestado más para muchas cosas. Espero puedan contestar mi pregunta y espero no ser la única que está pasando por eso. O sigue a las pechugonas. No sé si me explico. O sea, que cuando ven el Facebook foto sugestiva, pechugona, aquella cadera, aquellas curvas. Aquellos cuerpos. Él le sigue. ¿Qué le recomendamos? ¿Que si es malo o es bueno? ¿Tú qué piensas? Pues yo digo que, pues que le dé la contra, pues que también siga. Pues yo creo que sería una buena estrategia. ¿Qué? No me gusta ese tipo de consejos. Si se pone celosa, pues que se ponga celoso. Mira, búscate una foto de un pelado encuerado. Un poquito más, un poquito más, este, más, este. ¿Más qué? Más, más, más. ¿Fuerte? Fuerte, más, más completito. Largo. No sé a qué te refieras. Largo. Y lo pones ahí, lo pones ahí en tu recetario. ¿Dónde? Ahí lo pones. Oye, ¿pero qué tiene? Oye, ¿por qué pones esa foto? Pues no, pues así como tú sigues, pues yo también sigo, ¿verdad? Yo haría un cobertor. Ay, yo venden texturizados así el cobertor. Y con un pelado ahí. Y tapándose. Y la parte de donde está la silueta de la persona, se la pones donde se duerme tu pareja. O una almohada en forma de abrazo. No se crean, no vamos a andar recomendando ojo por ojo. O no es correcto, no es correcto. A ella sí le gusta, pero no estemos recomendando. Ojo por ojo no, por ningún motivo. Habla con él y dile, no me gusta esto, no me agrada. Dime si a ti te gustaría que yo también siguiera señores. Si a ti también no te molesta que yo siga a otras personas por el perfil, pues ya, empieza siguiéndome a mí, ¿verdad? Y con eso ya vas mejorando. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma aquí en los Estados Unidos. Se transmite todos los días por el placer de vivir internacional en más de 113 estaciones de radio de Univision y afiliadas. No sabes con qué cariño hacemos este programa. Siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar el verdadero placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Claro que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas. A lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes. Encuéntranos en la App de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.